Hola mis hermanos, Dios les bendiga a todos, bendiciones, estamos en otro tutorial en esta ocasión quiero enseñarles un tutorial del misterio Nueva Palestina con ese tema que dice la doble porción en Re menor voy a usar los sonidos que es el brass y el string bien hermanos voy a hacer una demostración y luego les voy a enseñar lo que es los acordes y las picadas, empezamos que sería así no 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 bien hermanos empezamos con la primera picada con el brass Re menor primero voy a hacer la picada sería así otra vez en los acordes sería ahí hermanos en los acordes sería ahí hermanos B B B B B B B B Y re menor Otra vez si bemol Fa Do Y quedemos en re Ahora con string hermanos Empezamos de aquí Ahí re menor Si bemol Do Y re Ahora seguimos con el Con el brass Voy a hacerlo aquí En los acordes sería Re menor Re menor Si bemol Fa Do Re Si bemol Fa Do Y quedemos en re Ahora ya cuando empiece a cantar hermanos Sería así Sería así ¿No? Ahí Si bemol Fa Do Y re Otra vez Si bemol Do Y re Yo te pido Oh mi Dios Esa doble Porción Otra vez Yo te pido Sin amor Do Más que delante Ahora 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 donde dice Fa Do 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 No se llevo Y re Otra vez Fa Fa Y re La última parte Donde dice Los acordes Los acordes son lo mismo Fa Do Y re Esa parte ¿No? Bien hermanos Espero que sea de mucha bendición este tutorial Suscríbete Dale me gusta al video Comparten hermanos Y si tienen alguna duda Comenten ahí en el comentario hermanos Y para poder responderles Y así Sigan practicando Y Dios le bendiga Hasta el próximo video Dios le bendiga Dios le bendiga